Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. El coro electrónico es un servicio que nos permite comunicarnos con otras personas en cuestión de minutos. Podemos enviar mensajes, documentos y otro tipo de archivos a cualquier lugar del mundo. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta al momento de usar nuestro correo electrónico? A continuación te describiremos buenas prácticas al momento de usar este servicio. Debes mantener tu correo electrónico activo y revisarlo de manera frecuente. No abrir o descargar archivos adjuntos provenientes de correos electrónicos desconocidos o con un asunto u origen poco confiable. Incluir un asunto descriptivo del contenido del mensaje. No facilitar datos personales o financieros a correos desconocidos. En el ámbito social tenemos normas de etiqueta. Si estamos en internet debemos hacer uso de las normas de etiqueta. Antes de enviar un mensaje es importante pensar quién lo debe recibir y asegurarnos de que el correo electrónico de esa persona esté escrito de manera adecuada. Intenta que tu mensaje sea lo más breve posible, aunque sin perjudicar con ello su sentido. Escribir todo en mayúsculas se considera gritar y esto dificulta la lectura del correo electrónico que tú vayas a enviar. Se recomienda redactar con una buena ortografía. Una vez hayamos identificado las buenas prácticas en el uso del correo electrónico, vamos a revisar los dos proveedores del correo electrónico más usados, que son Gmail y Audio. Iniciamos con Gmail. Cuando iniciamos sesión en nuestra cuenta de Gmail, en la parte superior derecha observamos los siguientes elementos. Un círculo con tus iniciales o tu foto de perfil, donde puedes cerrar tu sesión o añadir otra cuenta. En la parte superior tenemos una lupa para buscar correos enviados o recibidos. Y hacia la parte izquierda tenemos el botón de redactar para generar mensajes nuevos o correos nuevos recibidos, que son los correos que han llegado a tu cuenta. Si tenemos mensajes o correos destacados, también los podemos encontrar en esta parte. En enviados, los correos que tú has enviado a otras personas. Y en más, tenemos los correos programados, nuestros borradores, también la carpeta de spam, que son correos no deseados. Para redactar un correo nuevo vamos a dar clic en redactar y tendremos la siguiente ventana. En para vamos a agregar los destinatarios. Es importante agregar un asunto para que otra persona sepa de qué se trata ese correo. Enseguida vamos a establecer el cuerpo del correo electrónico iniciando con un saludo. Después del saludo podemos escribir otra información relevante del correo electrónico. Si deseamos agregar elementos, en la parte inferior tenemos el ícono de adjuntar archivos. Damos clic en él y va a aparecer nuestro explorador de archivos. En esta parte seleccionamos el documento que vayamos a enviar y en la parte inferior podemos observar que ese archivo ya ha cargado. Una vez tengamos el destinatario, el asunto, el cuerpo del correo electrónico, el archivo que vayamos a enviar, damos clic en el botón azul de enviar. De esta manera, la otra persona ya va a recibir nuestro correo. Ahora pasamos a nuestro proveedor que es Only de Microsoft 365. El entorno es parecido a Gmail. Vamos a revisar un poco qué encontramos en la parte superior derecha. Tenemos el círculo con nuestras iniciales donde podemos ir a nuestra cuenta de Microsoft 365 y también visualizar nuestro perfil. Tenemos el ícono de ajustes, si deseamos realizar alguna configuración. Y en la parte izquierda, observemos que tenemos nuestras bandejas. La bandeja de entrada, donde van a estar los correos que nos han enviado otras personas. Elementos enviados, que son aquellos correos que hemos enviado a otras personas. Borradores, que son mensajes que no se han enviado. Y tenemos nuestra carpeta de correo no deseado. En Outlook, para enviar un correo, vamos a dar clic en la parte superior izquierda de mensaje nuevo. Tendremos los siguientes campos. Para, donde va a estar el correo del destinatario. Si tenemos varias personas, se recomienda usar la opción de CCO. Agregar un asunto, así como hicimos en Gmail. Enseguida podemos establecer el cuerpo de nuestro correo. Recuerden, iniciamos con un saludo. En la parte inferior tenemos el ícono de adjuntar archivos. Damos clic sobre él. Seleccionamos examinar este equipo. Y tenemos nuestro explorador de archivos, donde vamos a seleccionar el documento que vayamos a enviar. Aquí podemos observar el documento que se ha cargado en la parte superior. Una vez tengamos todos nuestros datos, aquí recuerden, en para establecer el destinatario. Y en la parte inferior tenemos un ícono azul con una flecha que apunta hacia la derecha. Damos clic en ella para enviar nuestro correo. Y listo. En elementos enviados, podemos observar el correo electrónico que hemos enviado hace un momento. Te invitamos a hacer uso de estas buenas prácticas al momento de enviar un correo electrónico. Hasta la próxima.